Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal, todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas flojo, con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Te torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a como te sientes ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo. Gracias por ver el video.